Como una ola del mar, la felicidad Viene por un momento, y vuelve y se va Aunque tengas lleno, un mundo de oro Faltará alegría, en el corazón Vivas donde vivas, aunque tengas todo Sin amor, el amor, dulce ilusión Que quisiéramos siempre tener Ahí, en el corazón Pero cuidado, ya está comprobado Que es un peligro entregarse ciegamente Y sin tener todo plato Es verdad, que hallarlo es el más sublime deseo Para ser feliz Pero no es tan fácil No se te olvide El que tenga la suerte de encontrarlo Que siempre lo cuide Que difícil es Tener amor y amigo Como una ola del mar La felicidad Viene por un momento Y vuelve y se va Aunque tengas lleno, un mundo de oro Faltará alegría Faltará alegría, en el corazón Faltará alegría, en el corazón Vivas donde vivas Aunque tengas todo Sin amor Sin amor Como miel Que alimenta y endulce el corazón Así es el amor Al fundirse en un abrazo Dos enamorados Quien no lo ha sentido Nunca siempre espera El poder hallarlo Que difícil es Tener amor y amigos Como una ola del mar La felicidad Viene por un momento Y vuelve y se va Aunque tengas lleno Un mundo de oro Faltará alegría, en el corazón Vivas donde vivas Aunque tengas todo Sin amor Tu amor Faltará alegría, en el corazón Quien no lo ha sentido Vivas donde vivas